El Culex Alicante se viste de fiesta, caminando por una ilusión Los gols en cada partido, nos dan fuerza para seguir Soñando con ser el más grande, el culano se deja hasta morir Brindemos por nuestra victoria, lucharemos por ti hasta el fin El culano lo siento en mi pena, tus triunfos me hacen feliz Y en mi El Culex, una historia que contaré...